Hola, Maja, ¿qué le pasa? ¿Cuánto va a sobrar acá? No, no me da cuenta porque tiene que ponerle mucha toma. Todo lo que gasté este fin de semana, el pendejo este. Está como no. Dinosaurio. ¿Qué dinosaurio? Sí, fuimos a ver los dinosaurios. ¿A dónde? ¿Al sur? No, vivo. ¿Dónde van a estar ahí? Los que se mueven ahí en Tecnópolis. Ah, fue así. 400.000 personas ahí fui. La calecita, la plata que gasté. ¿Cuántos shows tengo que hacer para esto, mamá? Un cuarto, si cobro un montón de plata por show. ¡Qué feliz que estoy acá! Va a ser más que o nos va a contar sus pesares. No, 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 mentalismo. Este es mentalismo. Esto, Maja, no quiero reírme porque me río porque soy el mejor. Pero, mirá, para que vea que soy el mejor. Qué humilde que es usted. Para vos, Copperfield. Para vos, Copperfield. Lo está mirando. Tengo más, mirá. Soy el mejor. Para vos, Copperfield. A ver, pero que se vea la cámara. Y esto... Pero si lo muestra a cámara sería buenísimo. No importa. Reinaldi, esto es para vos. ¿Qué dice acá? Ocho. Cuatro por dos. ¡No! Tengo millones de shows para hacer. Tengo un aumentarismo. Por favor, una dama, como la divina, decirle, venga a ayudarme. Y a Alexis, el señor, el señor de la Sardín Show. Esto es terrible. Como verán, acá hay una predicción que dice Copperfield. Adentro hay algo, hay un regalo. Es una predicción. Eligió a los más inteligentes. Para usted. Para mí. Hola, Gomponaza. Hola, querido Plankis. ¿Cómo te va? ¿Cómo se hace miedo al mago? Hay Andrés, hermosa. Es peligroso. Saludos, el señor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Son mí, los más inteligentes. Gracias, ya sé, ya sé. Tiene ídolos usted. Sí, bueno. El mejor del mundo. Esta es una calculadorita que me dio Soto, porque nunca es un Soto, pero me trajo ahora esto y la guía. La guía telefónica ya no se usa tanto. Muy bien. No se usa más, pero bueno, es lo que había. Y acá tiene usted, es la dueña de la calculadora. Me encanta. Por ejemplo, ¿tenés un billete vos? ¿Qué querés que haga? No, yo no uso para... Usted nunca tiene billete, deja todo abajo. Yo tengo cinco pesos. A ver, lo uso para... Dame el más grande, estoy 10 pesos. Soto tiene estado del mismo tamaño. Vamos, dame, dame. Si Messi te manda un montón de esto. En euros. 165 pesos tiene. Este billete de Alexis lo voy a poner acá para que vea todo el mundo que está acá. ¡Ay! ¡Ay, te lo pegó! Es magia. Se puede... Y la divina, se va a poner a este lado de la mesa. Como en ese de cien, ¿eh? Esto es un mentalismo numérico que voy a tratar que salga. Acá hay una predicción que no hay nadie atrás. ¡Ah, perfecto! Nada. Usted que es joven, dígame ocho números de su DNI. Ocho. ¿Te doy el DNI? Eh, pero son siete, mezclado, para que la gente lo investigue. Bueno, dale, cinco. Cinco. Uno. Nueve. Nueve. Siete. Siete. Seis. Seis. Tres. Tres. Cero. Cero. Soto, tengo uno que no hay. 51 millones, qué joven que es. Me duele a uno, ¿no? Está bien así. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete números. ¿Cuántos quería usted? Está bien, por ser mago. Póngalo ahí. Dale. ¿Qué te puso? Cinco, uno, nueve, siete, seis, tres. Cuenta huevos. Mostrarle a la cámara, mostrarle a la cámara. Te mató. ¿A dónde la muestro? Ariel Rodríguez Palacios. ¿Se ve? Ahí. ¿Usted se acuerda dónde nació? Perfecto. ¿Su primer casa así de tipo 15 años, 12 años? No, ¿dónde nací o la casa a los 15 años? ¡Oh! Eh, mire, como soy mago, la que quiera. Ja, ja, tomado. ¿Dónde nació? Sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Cuál es la altura de esa calle? ¿La casa? Sí, por supuesto. Dígala. Uno, siete, cinco, uno. Uno. Siete, cinco, uno. Diecisiete, cincuenta y uno. Como si Soto sirve meterle cosas. Tienes 15 lucas al show y no podés comprar un marcador. Siete, cinco, uno. Está muy entretenido la turca, Soto. Sí. Sume esto. El número de SIL y la altura. Mirá que es la mil siete cincuenta y dos. Igual. Sí, igual. Ya tiene el número. Sí. No sé lo más complicado. Acá hay una guía telefónica. Sí. Donde usted va a parar en donde quiera. Muy moderna. Donde quiera va a parar. Bueno, y ahí se elimina que usted tiene 22 años. ¿A quién hay que llamar? ¿A quién hay que llamar? Peraire Rosa. Bueno, un número. Número de teléfono, no lo diga entero. Yo te lo digo. Sumalo ahí. Súmalo. 49, 22. Sí. Y míralo vos. 8, 7. Plim, 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 plim. Plim, plim. Acá, míralo. No, 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 no. Que no puse más. No importa, no importa, no importa. Siete, ya está. Ahí está. ¿Listo? Sí. ¿Quedó un número? Sí. Le das a manejar la calecita y te la choca. Sí. Más. Lo único que viene es para poner los cien pesos. ¿Qué le gustaría que multiplicarlo, dividirlo? ¿Qué cuenta hacemos con eso? Una raíz cuadrada, si sos tan grosso. ¿Dónde está? Si nunca me dio a sumar. Ponga raíz cuadrada. Sí. ¿Le quedó un número? Enorme. Enorme. Ay, bolosa. Ay, qué número. ¿Se acuerdan que el señor me dijo la altura de su casa? De la casa donde viví, nací. Es el raro de la chica. Silvina con la libreta enrolamiento de huevo. El señor dijo en la raíz cuadrada y un número de teléfono. ¿Se acuerdan al azar? Todo, todo. ¿Dio un número? ¿Dio algo? Dio algo. Dígalo. Siete, cero, ocho, cinco, cinco, ocho, ocho, uno. Es despacito, soy mago, pero tampoco. Siete, cero, ocho, cinco, cinco, ocho, ocho, uno. Bueno. No. ¿Qué va a ser? Tenemos que comer, Black. No, si está ahí me voy. No puede estar nunca. Si está ahí o no, andá, te turcas, porque tienen todos que se vayan. ¿Y qué tiene que ver? Ojalá que esté, ojalá que esté, por favor. El billete, el billete que es su pago. Que se vayan. Por favor. Pero el billete es su pago. Si me sale bien, me llevo los 100 pesos. No tenés manera de que me salga bien. Te voy a decir una cosa, te lo regalo. ¿Vos mostrar cuánto dio a la cámara, por favor? Si te sale bien, te lo regalo, Black. Esto es para vos. Tú hablas todo el fin de semana para vos pensando. Le salía humo, ¿no? De esa cabeza. Era humo negro. Sí, humo negro. Pensaron que había un papa, pero... Rompame el sobre que bueno, tengo otro show. Bien. Y está muy pegado. ¿Hay un cartón? Sí, sí. ¿Qué dice? Para vos. No. Mostralo, Ari. Te muero. A ver. Fíjate en el billete. No, 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 no. No, no, no. No tenés manera. No ponés jamás. Chicos, a veces jodemos, a veces no. No, no, no. A veces jodemos, a veces no. Alexis, de los billetes esos que tenía, el más grande, le agarré. Sí. Está ahí. Y toda la multiplicación, no sé qué. Sí, sí. Raíz cuadrada. Hizo la suma del documento de ella armado al revés. La dirección de donde nací, un número de teléfono al tumtún donde abrí y raíz cuadrada, dijo el gran Alexis, que es la primera vez que ve la raíz cuadrada en su vida. Tocate, no siento. Toqué cosas claras. ¡Ay! Le escuché decir eso varias veces ya. No puede jamás. No es mío, no es mío. Rómalo. Cuidado, Ari. No, mentira. No, mentira. No, mentira, Alex. ¿Vas a cocinar algo ahora, no? No, sapó. Pero no se arrastra. Tú que aguantá. Acá está el número del billete. Veámoslo juntos. ¿Lo descubrimos? ¡No, no, no! 70, 800, ídolo. Sí, acá. ¡Genio! ¡No! 70, 8, 5, 5, 8, 8, 1. Para, explícalo. Explícalo. Impresionante. No, no le expliqué nada. Que te contraten. ¡Genio! Es el mejor del mundo. Lo único que no estaba era la L. La L. ¿Por qué quiere decir la L? Lamentablemente me lo llevo. ¡No! ¡Gracias, Ángel, Ángel! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a cocinar! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Un grosso. ¡Bravo, ya, Merito! Muy bien, muy bien. ¡Impresionante! ¡Bravo, lo hizo! Impresionante lo de Black. ¡Es un genio! ¡Es un genio! ¡Es un genio! ¡Estaba limpiando la mesa! ¡Ah, bueno! ¡Qué estaba alborzando! ¡Qué estaba alborzando! ¡Qué es un mago! ¡Por eso hace todo bien! Bueno, impresionante lo del mago. ¡Increíble! ¡Muy bueno lo del mago! ¡Impresionante! ¡Se lo regalo! ¡Es un genio! Bueno, muy bien. ¡La verdad que muy, pero muy bien! ¡Que se lo merece!